Hola, ¿cómo andan? Soy Cabra y hoy te voy a mostrar cómo crear un vídeo a partir de texto de una manera muy sencilla y sin la necesidad de instalar nada. Comenzamos. Muchas veces necesitamos crear un vídeo a partir de texto y bueno, no tenemos el tiempo para andar aprendiendo algún programa de edición, cómo hacerlo. Hay una manera muy sencilla que yo la utilizo muchísimo y es realizarlo de manera online. Estoy hablando de la plataforma InVideo que te permite crear un montón de vídeo, presentaciones, vídeo para ocasiones especiales y tiene un apartado especial para convertir texto a vídeo. Si querés conocer en profundidad InVideo y todo lo que podés hacer con esta plataforma online, hice un vídeo hace un tiempito, te invito a visitarlo, lo voy a dejar en formato tarjeta aquí arriba. Así que te voy a hacer un muy breve resumen sobre la plataforma y nos ponemos junto a realizar un vídeo a partir de un texto determinado. Con InVideo tenés más de 5.000 plantillas para utilizar o si no te gusta ninguna de las plantillas que trae, muy difícil, podés empezar de cero. Lo que suelo hacer yo es utilizar un template, una plantilla que ya viene, que tengo disponible dentro de la plataforma y la voy modificando a mi gusto ya que podés modificar todo como se te ocurra. Además, dentro del apartado de edición, podés elegir de una biblioteca de más de 10 millones de imágenes, videos y música de plataformas premium como hacer Shutterstock e eStock. Algo que me parece que también está muy bueno de la plataforma es que te permite cambiar de plantilla sin la necesidad de volver a empezar un proyecto de nuevo. Si estás editando un proyecto y viste que esa plantilla no te termina de convencer, no hay problema, elegís otra y se cambia todo el proyecto. Es muy versátil, es muy intuitivo, es una plataforma recontrapoderosa. Si querés ir creando una cuenta en InVideo, podés ingresar desde el enlace que dejo en la descripción de este video y si querés contratar alguno de los planes, utiliza el cupón de descuento cabra25, lo voy a dejar aquí arriba, el cual te va a dar un 25% de descuento sobre el plan mensual. Bueno, ahora lo que voy a hacer es crear en mi computadora un video a partir de texto para que veas lo sencillo que es realizar todo este procedimiento. Así que vamos a hacerlo juntos. Ingreso a invideo.com. El sitio se divide básicamente en tres partes principales. La primera es hacer un video a partir de plantillas que tiene a modo de ejemplo. Tiene más de 5.000 plantillas, así que cualquiera que busque seguramente está. Después tenés la opción de realizar un trabajo desde cero. Te va a costar un poquito más. Y la tercera opción es convertir texto a video, que es lo que nos compete para este video. Bueno, también elegí ese formato 16.9, cuadrado, vertical, tipo para historia de Instagram, para video de TikTok, cuadrado para foto de Instagram, puede ser, o pantalla ancha. Voy a elegir pantalla ancha. Voy a hacer uno a modo de ejemplo ahora. Lo podés previsualizar. Ahí te muestro un videíto como quedaría. Este, la verdad, me gusta bastante. Está muy fachero. Vamos a usar esta plantilla. Y acá es lo que difiere de lo que sería crear un video cualquiera. Que por cierto, recordá que hice un tutorial como hacer un video desde cero con InVideo. Vamos a agregar un título. Ahora lo que voy a hacer, voy a agarrar cualquier texto. También a modo de ejemplo. Voy a hacer una presentación que quiero convertir a video. Entro al rincón de cabra.com por entrar. El sitio bueno donde están los tutoriales que subo al canal y más contenido. Y yo no sé, voy a elegir una nota cualquiera. Como por ejemplo, no sé, esta. Cómo saber si tu equipo tiene TPM para Windows 11. Vamos a poner de título cómo saber si tu equipo tiene TPM. Y lo vamos a ir pegando acá. Listo. El título sería cómo saber si tu equipo tiene TPM. Y acá simplemente pegamos el texto que querramos que tenga el video. Todo el texto va pegado acá. Obviamente te conviene que no sea un texto recontra extenso. Porque también va a quedar feo para la lectura, para todo. Así vas haciendo todo el largo que quiera. Y podés tildar que te autosugiera imágenes. O no, que las agregás boas. Yo voy a poner que sugiere imágenes y después las saco. Ahí está. Estamos en la parte de edición. Puede ser que alguna cosita la tengas que retocar. Como que la foto para mí nada que ver. Pero bueno, esto lo voy a ir modificando. Igualmente, recordad. Si tenés algún problema. Si tenés alguna duda con el tema de edición. Algún inconveniente. Hacés clic acá abajo. Se te abre un chat y la gente te atiende enseguida. Yo he tenido problemas muy tarde. Me contestaron. Pero en el aparece que estuvieran ahí atrás esperando que alguien les escriba. Así que recurrí al chat que te atienden al toque. Bueno, esto fue lo que fui pegando. Acá no tiene ninguna foto. Pero bueno, puedes subir las fotos que quieras. O buscar una imagen. Respecto a este tema. ¿Cómo sabes si tu equipo tiene TPM? Bueno, voy a buscar, no sé, una notebook. Por ejemplo, ya que estamos hablando de equipos. Bueno, agarro esta notebook. La mando acá. Listo. Esto está en inglés. Otro tip. También si lo que es poner en español es muy fácil. Lo que hago yo es clic en el chat. Botón derecho. ¿Dónde está? Lo perdí. Traducir a español. Y todo esto se va a traducir a español. Yo, la verdad, lo uso en inglés porque me gusta más. Microsoft se sorprendió. Listo. Acá vamos con un tecladito. Lo ponemos acá. Esta foto no la voy a usar. La saco y ahí ya te pegó el teclado. Bueno, acá tenemos un motherboard. Parece un motherboard bastante viejito, pero no importa. Esta me interesa. Vamos a ponerla acá. Estas no me interesan. Las voy a sacar. Ahí tenemos esto. Esto es lo que hice. Ya quedó. Si esto no te gusta, vas acá al botón editar. Modificas esta escena en particular. Como por ejemplo, acá tenemos esta foto de motherboard. Que vas a fit type. Puedes poner que quiero que ocupe toda la pantalla. Crop to screen. Listo. Ahí ya quedó. Lo mismo acá. Este quedó bien. Este quedó bien. Esta computadora no me termina de convencer porque no se ve la computadora. Esta imagen no me gustó. Así que, ¿qué voy a hacer? Vamos a buscar otra computadora. No te busco. Pero bueno, no sé cómo poner este. Lo arrastro acá y me va a preguntar seguramente ahí. Si lo quiero agregar arriba o reemplazar. Voy a poner reemplazar. Bueno, lo que puedo hacer. Ya está. Voy a hacer algo a lo bruto. Lo muevo así. Listo. Ahí está. Tengo la computadora. Cuando tenés todas las escenas listas, si tenés que agregar más texto, agregás una escena nueva. Plim. Te aparece acá. Si esto lo querés antes, lo mueves para arriba y se va modificando. Tenemos todas las escenas terminadas, editadas cada una de ellas. Si algo que no te gusta, tenemos esta música de ejemplos. Pero si queremos, podemos agregar la música nuestra desde Upload o buscar una que tengamos disponible acá. Por ejemplo, Play with Fire. Ponemos más. Igualmente la música no voy a poner porque me la va a bloquear YouTube. Listo. Vamos a poner que sí. Listo. Ya está. Me cambié la música. Así que la música de esta presentación de video es la que acabo de elegir. Ponemos ahora descargar y grabar. Puedes elegir la calidad. 720p o 1080. Vamos a poner 1080. Vamos a darle a exportar. Esperamos que se renderice y te voy a mostrar cómo queda el video terminado. Te vuelvo a recomendar. Cualquier duda que tengas recurrí al chat que funciona muy bien. Además, InVideo cuenta con más de 25.000 profesionales de video marketing que están dispuestos a ayudarte las 24 horas del día. También si querés unirte a la comunidad de InVideo te voy a dejar en la descripción de este video un enlace a la comunidad de Facebook y a su nuevo canal de YouTube para que te suscribas. Así que listo. Tengo ya el video exportado en InVideo. Lo tengo descargado. Vamos a verlo juntos cómo quedó. Acordate, registrate si querés con el enlace que figura en la descripción de este video y utiliza el cupón Cabra25 que tenés 25% de descuento. Si te gusta este tipo de contenido acordate de dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevo material. Ahora le doy play. Solamente te quiero decir que soy Cabra y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.